Estimada comunidad OxiSchool, soy la doctora Mara Guajardo, médico pediatra y el día de hoy hago este acercamiento con la comunidad OxiSchool para señalar algunos puntos importantes para tomar en cuenta en esta temporada de enfermedades respiratorias otoño-invierno. Primero que nada, es importante puntualizar el panorama actual de enfermedades respiratorias que estamos viviendo. Tanto virales como bacterianas. Esto ha sido causado por la liberación de la movilidad sin algún tipo de restricción. En consecuencia, se trata de los mismos microorganismos que siempre han sido parte del propio reservorio comunitario. No existen nuevos virus o bacterias emergentes, contrario a lo que se dice en las redes sociales. Estas enfermedades se han precipitado en algunos casos específicamente en niños menores de 5 años. Sin embargo, esto no es debido a más virulencia o letalidad por parte de los agentes infecciosos, sino más bien al rezago inmunológico que estos niños y niñas exhiben a causa del tiempo que pasaron en casa durante la cuarentena por COVID-19. Esta falta de desarrollo en la memoria inmunológica de los niños y niñas no es exclusiva del contacto escolar, por lo que las guarderías e instituciones educativas son solo una parte de las variables de contagio que hay en estos casos. Es por esto que extiendo las siguientes recomendaciones para que todos ustedes puedan sobrellevar esta temporada con éxito. Número 1. Realizar el filtro en casa con mucho énfasis en valorar oportunamente los cuadros de enfermedades respiratorias. Número 2. Portar cubrebocas si se presentan síntomas respiratorios y o si se desenvuelven en espacios cerrados. No automedicar a los niños y niñas sin efectuar la valoración médica pertinente. Número 4. Notificar a la escuela las ausencias por motivo de enfermedad. Número 5. Actualizar esquemas de vacunación. Y número 6. Mantener estilos de vida saludables. Soy la doctora Mara Guajardo, pediatra. Espero que estos consejos sean de utilidad para tu familia, sobre todo para que tus niños se enfermen menos y puedan llevar una vida más saludable. Buen día.